Hojas caídas Fuerzas perdidas Acostadas, tranquilas Huellas de la vida Vientos que soplan Tiempos que borran Memorias Memorias Niños que juegan Pájaros huelan El mundo se cambia Esperando un mañana Lluvias que caen Tormentas que traen Memorias Memorias Cubiertas Por la niebla Felices y dolorosas Memorias Memorias Días que abrazan Días que abrazan Todo lo nuevo Sigue el sendero De memorias Memorias Cubiertas Cubiertas Por la niebla De tiempo Que las turban Felices y dolorosas Memorias Ocultas Ocultas Trayectorias Perdidas Y victorias Que escriben Historia Música 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 Gracias por ver el video.